Mitsuki, ¿no habíamos visto ya tus repeticiones? Casi seguro, pero bueno, vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver qué pedo. Y todavía falta el análisis, no se preocupen, ya hago el análisis. Quiero terminar todo eso. ¡Ojo! Lifetune, hoy no hemos visto Lifetune, así que vamos a ver con qué nos sorprende. Normal de Lila, Lila, efecto invoca... Hace especial de Kissy Kill, viene ahora lo que es Kissy Kill, Kissy Kill efecto. Invoca especial a Lila, viene otra invocación, ahora viene lo que es Lila. Lila, efecto invoca especial a Kissy Kill, Kissy Kill efecto, roba una carta. Plumero, viene ahora lo que es la Truable Sony, puede colocar dos cartas y termina todo. Vamos a ver. ¡Ojo! Plumero, eso duele. Coloca tres, normal de Foxy, efecto Excava, tiene Rabia. Rabia es la única que puede añadir, es bastante buena en este punto. Enlace de lo que es el Bailings, sí, Bailings efecto en cadena Trouble Sony. Va a invocar especial a Kissy Kill y a Lila. Y ahora va a buscar lo que es el Santuario. Efecto de Lila, tarjeta al Bailings. Efecto de Kissy Kill, va a robar una carta, un Cubo de Graves. No está mal, activa lo que es el Santuario y pasa turno. Tiene Rabia en mano, las otras dos no tenemos ni idea, pero bueno, vamos a ver. Plumero, tiene Bailings para proteger el ca... ¡Ojo! Conflict, Rabia y Rugido, eso dolió. Ok, normal, viene una invocación de enlace de lo que es la Abominación desencadenada, efecto de Lila invoca de modo especial a Kissy Kill. Efecto de Kissy Kill puede robar una carta. Ahora viene una invocación de lo que es la Trouble Sony y acá ya tiene OTK. Pase de combate, pega tres mil. No me da Containers, bueno, tiene Hull by the Grave para prevenir ese daño. Menos mal, si no, no le hacía la OTK. Pega, causa tres mil puntos de daño, tres mil trescientos, efecto de Trouble Sony, se tributa para los últimos dos mil doscientos puntos de daño. Y GG Wall of Play, muy bien jugado. Bueno, es tras de Lecho Lila, rompe el Santuario, pega mil cien y pega otros mil cien para terminar el combate de una forma bastante, bastante clean. GG Wall of Play. Vamos a ver. Contra Zumba. Eso suena chistoso. Ok, último duelo. Último duelo. Sí se puede, sí se puede, sí se puede. Sí se puede, sí se puede, sí se puede. Y te va a faltar el análisis del mazo. No se preocupen, vamos para eso. Entonces. En face. Bueno, sí, realmente esta mano es pésima. Colocó una, termina turno. El rival casi no tiene buena mano, al parecer. Vamos a ver. Espera, ¿qué dicen por ahí? Ok, menos mal robo la Sony Snitch. Normal de Lila, efecto especial de Kissickle Frost. Viene una invocación de lo que es la Evil Twin Lila. Kissickle, perdón. Kissickle efecto invoca de modo especial a la Evil Twin Lila. Viene una invocación de la Evil Twin Lila. Lila efecto invoca a la Evil Twin Kissickle. ¡Oh! Strike. ¡Auch! Colocaba una y... ¡Oh, eso duele, men! ¡Eso duele! Ok, polo Cosmo. ¡Oh, es Cosmo! ¡Oh! Bueno, Blossom. Blossom, Blossom. Normal de Tinkan, Tinkan. Efecto para K500 en la End Phase. Viene piloto de Dark Destroyer. Y lo que es el Eclipsador. ¿Quién vio al cementerio? Tiene el Dark Destroyer. Activa la Sony Snitch. Va a buscar lo que es la Kissickle. Normal de Kissickle. Kissickle efecto especial de Lila. Ahora, efecto de Tinkan. Se tributa en cadena maxi. Ahora acabas que invoque de modo especial. Va a robar una carta. Viene el Dark Destroyer. Roba una carta de efecto. Va a romper a la Lila. Especial de la Frost. Viene lo que es una Kissickle. Kissickle efecto. Invoca de modo especial a la Lila del cementerio. Viene otra invocación. En este caso la Evil Twin Lila. Lila efecto invoca a la Kissickle, por cierto. Para el que se pregunte por qué no invocó a la Lila del cementerio. A la Evil Twin que ya existía. Es porque nunca llegó al campo correctamente. Como le negaron el Summon con la Strike. No se puede invocar de modo especial. Porque nunca llegó correcta. O sea, su invocación fue interrumpida. Entonces no puede invocarse de modo especial. Ahora, invoca a la Kissickle. Roba carta. Viene una invocación de lo que es la Trouble Sony. Coloca una Battle Face. Pega lo que es el Dark Destroyer. Sin embargo, efecto de Dark Destroyer. Se remueve para invocar de modo especial. Lo que es la Bruja Cosmo. Bueno, 4-7 daño y vida. Roba una carta por el Maxi. Raigeki en cadena. Dama Oscura Cosmo que se rompe para invocar al Precursor. Más daño de efecto y más robo. Rompe efecto del Precursor. Puede removerse para invocar de modo especial. Lo que es... O bueno, más daño y otro robo por Maxi, por cierto. Efecto de Trouble Sony. Se tributa para invocar especial a lo que es Kissickle. Y a lo que es Lila. Efecto de Lila rompe a lo que es la Bruja Mala. La Bruja Mala efecto se remueve para invocar especial al Dark Destroyer. Más vida, más daño y más robo. Efecto de Destroyer rompe. Activa Home. Back to the Front. En cadena Diddy Crow removiendo. De esta forma no llega. En face. Dios mío, cómo le tradeo. Raigeki en cadena Kissickle. Invoca de modo especial a Lila. Le rompe los monstruos. Pueblo Cosmo. Ok. Va a devolver lo que es la Bruja Mala. Cosmo. Normal. Viene el desafío gemela. Invoca de modo especial a lo que es la Kissickle. Battle Face. Ay, mala ahí. Efecto de tributa para negar el combate. Pega directo sin embargo con el Dark Destroyer. Ay, no. Emergencia y Teleport. Pega 1500. Efecto de la granjera. Cosmo paga 500. Busca el Eclipsador. Efecto se remueve para invocar especial al Eclipsador. Pega 3K. Esto va a doler. Efecto del Canal. Como lo controla monstruos, la puede devolver a la mano. Ok. Secret Password. Busca la tercera Sony Snitch. Activa a Sony Snitch. Busca lo que es la Lila Tree. Normal de Lila. Efecto especial de Kissickle. Invocación de enlace de lo que es Evil Twin Kissickle. Que sigue el efecto. Invoca especial a la Lila. Lila efecto rompe el campo. Encadena Call by the Grey para el Eclipsador. Muy bien ahí. Por cierto, todavía tiene a la Trouble Sony en cementerio. Efecto de Pueblo Cosmo. Va a buscar lo que es el Dark Destroyer. Efecto de la Kissickle. Va a removerse en cadena Bruja Mala. Special del Dark Destroyer. Son 600 de daño y de vida para lo que es Mitsuki y su adversario. Rompe a la Kissickle. Efecto de Lila. Sin embargo, Special Kissickle. Efecto roba una carta. Efecto de la Trouble Sony. Se remueve y se remueve y envía como costa del Dekal Cementerio para enviarlo al cementerio. Lo que es el Dark Destroyer. Viene una invocación de lo que es la Evil Twin Kissickle. Lila entra a fase de combat de Pegaku. Usa 1.400 puntos de daño. No puede activar efecto porque está bajo combat de Grave y termina turno. Ojo, coloca una. Pasa el Dark Destroyer a defensa. Oh, Ice Dragon. Ice Dragon's Prison. Invoca Special. Remueve a ambos. GG. Nada que hacer. Esto es pegar y chao. Plumero. Back to the front. Max. Los veo. Ok, Special del Dark Destroyer. Más vida, más daño para Cassie. No puede seguir haciendo. De hecho, un summon más y se muere solo. Efecto. Tiene la desafío. Invoca de modo especial. Y ahora viene una invocación por enlace de lo que es Lila. Pierde target. Efecto de Lila invoca Special a Kissickle. Efecto de Kissickle. Va a robar una carta. Coloca una. Viene lo que es la Trouble Sonny. De hecho, yo sería malo y dejaría que él invocara algo para que se muera. Efecto. Ahí viene. Ahí viene. Se mató. Se mató. GG. Muy bien jugado Mitsuki. Muy bien jugado. Y vamos a ver con qué nos sorprende el viejo Codefake. Tiene a la ranita. Listo. A ver, chicos. Waifus, déjala así. Es que me da pena. Me da pena. Son demasiadas gemas exactas. Me da pena tener que vender las Lifetune. O sea, es uno de mis más favoritos también. Pero es que el Mad Match es demasiado bueno, de verdad. Confía en el deck. Que es brutal y sobre todo sea jugarlo muy bien. Y sí, sí se toque. ¡Ay, shit! Justo es... ¡No me jodas! Ok, vamos a ver. El rival inicia con Risoning. Excava. Maldiciones congelantes. Maldiciones... Ah, esto va para largo. Destrucción rúnica. Fuente rúnica. Disipación rúnica. Destrucción rúnica. Destrucción rúnica. Tormenta destructora rúnica. Fuente de monstruo. Maldiciones congelantes rúnica. Sueño rúnico. Puerta de monstruo. Fuego fugaz rúnico. Punta rúnica. Dios mío. Cyber Valley. Especial de Cyber Valley. Activa atractivo rúnico. Activa disipación rúnica. Va a invocar especial. Efecto de atractivo rúnico en cadena Heri. Heri selecciona del cementerio en cadena de Decrew. Removiendo lo que es el campo. Removiendo del tope. Efecto de Cyber Valley. Tarjetea. En cadena Infinity Impermanent. No vas a robar, hijo mío. Ok. Normal summon de nieves. Viene una invocación por exit de lo que es el Dugares. Desacopla dos materiales para robar dos. Descartar una. Activa sueño rúnico en cadena Maxi. Special summon. Roba una. Ese Maxi fue un poco léntico. No les parece. Pero bueno. Vamos a dar fuente rúnica. Ahora tomo una al tope. Pasa a Enfeist. Realmente no trae por mucho. Por cierto. Vi que... Está jugando con Eclesia. Ok. Normal de Balancer Lord. Efecto de... Circular en vía. Efecto special. Efecto que voy a buscar del Dek a la mano. En este caso lo que es la Equation. Tiene lo que es la Pleysian. La Pleysian Efecto. Desacopla tres materiales. O puedes hacer de magia en... Magia o trampa. Monstruo y una carta de la mano. Entonces. Remueve 7. Invoca especial a Snow. Se quita una de la mano. Se quita la Snow. Se quita el atractivo. El rival se rinde. Gigi World. Bien jugado por parte de ahí. Yo hubiera hecho... Bueno. No había gastado normal. Tenía el extra normal del Balancer. Podía ser normal de Diameter. Diameter Efecto Special. Y básicamente tenía todo el fucking combo. Y ya me acuerdo de que me hace falta en el deck. Que es mucho muy importante. Lo bueno es que si Ronic Brickia te sirve como bot de práctica. Vamos a ver. Hola Nandresk. ¿Cómo estás bro? Bueno vamos a ver. Siguiente dobelo. Esta mano es una porquería. Literal puede colocar dos cartas. Termina turn. Lo que es la Super Factorial. Y lo que es la... Call by the Grave. Normal de Rose. Viene una invocación de enlace de Hayate. Ahora. Hayate va a pegar directo. Efecto de Hayate. Puede enviar al cementerio lo que es Langage. Viene una invocación de lo que es Cagari. Joder Diosito. Gracias por las suscripciones. Me asustaste bro. Muchas gracias mi hermano. Bueno. Efecto de hoy. Tiene Bella en cadena. Call by the Grave. Al menos se le trae yo por dos. Y le quita la Bella. Y también le quita lo que es Langage. Gracias al Diddy Crow. Coloca dos. Viene una invocación de enlace de lo que es Chizuku. Y si estoy grabando. No se preocupen. Viene Chizuku efecto en la Enphase. Va a buscar lo que es la Linkage. Ya llegó Linkage. No me jodas. Ok. Creo que sí. Pero acabo de caer en cuenta. Llegó la Linkage. Normal de Multiplique. Ok. Efecto de resta. Le quita mil puntos. Special. Viene una invocación por exit. De lo que es Alain Bertian. Alain Bertian. Efecto de desacoplados. Puede buscar del más a la mano. Nada. Porque tiene Blossom. Pero tiene Crossout Designator. Papá sí que resuelve removiendo la Blossom. Ahora va a buscar del más a la mano a lo que es Nabla. Ya sé por qué combo va a ir. Efecto de tributa. Para invocar Special a lo que es Nabla. En cadena Superfactoria. Altar GTA 2. En el cementerio los invoca de modo especial. Luego puede hacer Synchro o Exit Summon. En este caso Exit de lo que es Alain Bertian. Efecto de Nabla. Tributa al Alain Bertian. Para invocar Special a lo que es Multiplication. Multiplication. Efecto de tarjeta. Se duplica el nivel. Ahora es Level 8. Viene lo que es Final Sigma. Efecto de Multiplication. Tarjeta. Le duplica el ataque. Y efecto de Nabla. Puede pegar dos veces a monstruos. Pega 11.000. GG Well Played. Por cierto. Gracias Diosito. Si quieres que te damos las narraciones. Por favor. Mándame tu ID. Vamos a ver el último de los. Porque está abogando Mad Match. Dough. Literalmente. 11.000. Exacto. Es que Final Sigma es mi Synchro favorito. Es muy bueno. Pero digamos que en una versión más competitiva del Mad Match. No tiene tanto espacio. De todas formas vamos a ver. Oh shit. Esto no es Mad Match. Bueno. Vamos a ver de todas formas. Ok. Cambio de turno. El rival está super brickeado. Normal de Rose. Enlace de lo que es Hayate. Entra a fase de combate. Puede pegar con Hayate. Efecto de Hayate al hacer daño. Envía al cementerio lo que es la Kagari. 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 No, no, no. Espera. Kagari es la de fuego. ¿Cómo es que se llama esta? Se me olvidó. Joder. La raye. Efecto online face. Va a buscar lo que es la engage y termina turno. Cosmic Cyclone. Le va a remover una Widow Anchor. Cosmic Cyclone. Le va a remover otra Widow Anchor. Efecto de Bishuda. Se invoca especial. Activa lo que es Círculo de la Tragón Celestial. Lo tributa. Tiene Blossom. No vas a buscar, hijo mío. Sin embargo, tiene todavía a Shetana. Se invoca especial. Otra invoca Shantela. Se aprecia de lo que es el Monk of Tenji. Ahora, efecto de Bishuda. Se remue para levantar a lo que es la Chizuku. Pero efecto de Rage. Se invoca de modo especial. Coloca una. Efecto de Rage. Invoca otra vez a Chizuku. Chizuku efecto. Busca lo que es otra. Engage. Y creo que ya tiene. No, no tiene magias en cementerio. Necesita magias para establecer. Jamming Waves. Le rompe lo que es la Infinite Impermanence. Aquí va para buscar lo que es la Afterburners. Afterburners. Bueno. Ah, no. Engage. De una. La Linkage. Activa Afterburners. Ahora sí rompe. Efecto del Shetana. Invoca de modo especial. Y puede romper lo que es la Kakari. Pero tiene Bishuda en la mano. Muy bien ahí. Para el Face. Pega 1500. Me hizo Haya. Ah, bueno. Linkage. Ahora sí hizo Haya. No. Kakari. What the fuck. Efecto de K. Ojo. Que va a pegar bastante duro. 2900. Entra a fase de combate. Pega 2900. Activa Linkage. Hace otra vez a Shizuku. Y pega Doski. Wow. Que OTK tan interesante puede hacer la Linkage. Ok. Esa no me la esperaba. Que OTK tan gracioso puede hacer la Linkage. No había quedado en cuenta de eso. Pero bueno. GG Worldplay por parte de Codefake. Y vamos. Bueno. Vamos a ver las repeticiones de... De... El señor homosexual. A ver. De lista. El próximo 20 es con Arquetipos del Monaco. Solo piensa bien. Se paciente para lo del Marte Mecha. Ah. No importa. Eh. 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 The fuck are you playing? Tiene al Nekomane King. What the fuck. Ok. Hacia el vacío. El rival. Roba una carta. Eh. Dark War Dealing. Zampo. Descarta al Nekomane King. Efecto de Nekomane King. Termina el turno inmediatamente. Y por efecto de... Hacia el vacío. Le descarta toda la carta. Que el... Ay. Qué cosa. Ja, 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 ja. Ay. Dios mío. Sí. Qué. Qué buen duelo. Ja, ja, ja. Eso estuvo brutal. Para el que no lo sepa. Cuando Nekomane King es enviado a la mano del campo... Del Decalo Cementerio por efecto del rival. Automáticamente se vuelve la End Phase. Entonces... Eh... La descartó por efecto del rival. Por la Dealinks. Se volvió la End Phase. Y por efecto de hacia el vacío. Tuvo que descartar toda la mano de Gigi Ball Blade. Eh... Vamos a ver. Mentalidad de tiburón. Literalmente. Ok. Lirilusk. Eh... Coloca tres cartas. Termina turno. Al parecer es Lirilusk puro. Va a ser normal de Monque Invocador. En cadena maxi al efecto del Monque. Bueno. Este efecto no es el de invocar. Sino el de pasarse a defensa. Descarta para invocar especial al Limo Reactor. Efecto del Limo Reactor para... Limo Reactor para invocar dos tokens. Roba otra carta. Activa Cántico Antiguo. Va a buscar lo que es el Dragón Alado de Ra. Efecto del Cántico Antiguo. Remueve. Invoca por tributo lo que es el Dragón Alado de Ra. Efecto. Lo va a ganar un huevazo de ataque. Tiene unificación del Dios Solar. Pega. Pero tiene adiós daño. Bye bye damage. Empate, ¿cierto? ¡18.800! ¡Ja, ja, ja! ¡Joder! Ok. Eso es muy interesante. Akatsuki Shiki. Eh... Ya te narramos los duelos también. Porfa, mándalos ya. El viejo se acaba y... Me los manda. No te preocupes. Lol. Qué... Qué loco con ese... Bye bye damage. Altos empates. ¡Ja, ja, ja! Eso está brutal. A ver, esto es número uno. Número uno. Utopía, utopía. Normal de Rai. Viene una invocación de enlace de lo que es Shizuku. Ahora, pasa en face. Efecto de Shizuku. Va a buscar del de Calamano lo que es Line Gage. Y termina Durmo. A ver si con esto es suficiente. No creo realmente. Uy, Lightning. Especial del Sabio Sexal. Viene efecto... Bueno, va a buscar lo que es el Sabio Armado. Devuelve uno. Especial del si es sabio yo no sé qué. Maxi. Ahora viene una invocación por enlace de lo que es el Utopía. Efecto de Utopía de uno de los materiales. Efecto de Utopía de los tres de los materiales. Busca la magia de subida de rango. Y busca lo que es el CW Golpe Asura. Especial del Subapagancho. Especial de Astraltopía. Activa la subida de rango. Viene lo que es el Utopía Leo Definitivo. Pone uno al tope. Efecto de Astraltopía. Descarta una. Va a buscar lo que es la magia de subida de rango. Efecto de Utopía Leo Definitivo de esa copla material. Se equipa el CW a la barda dragón. Viene el Utopía. Activa otra vez la magia de subida de rango. Viene lo que es el Armas Leo. El CW Armas Leo. Coloca en el tope otro. Efecto del CW Armas Leo de esa copla material. Va a añadir una carta en cadena. Efecto para... Creo que pasará cero el ataque. Negar efectos o algo así. Bueno, no entendí qué pedo pasó. Efecto del CW. Efecto del otro CW. Efecto de equipa. Tiene 7.300 este bicho. Ahora tiene 10.300. ¡Auch! 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 Ok, el de Cutopía está como interesante. Va a tocar una revisada. Gracias, Gaylord. ¿Por qué tienes ese ID? Listo, vamos con este. Y a ver. Con Drytron, carita feliz. ¡Ojo! Vamos con el Drytron. Este fue por puntos. Entonces vamos a ver dos repeticiones. A ver con qué nos sorprende. Utopía haciéndote cada exacto. Soy Diosito, mijo. Vamos a ver. Entonces. Está jugando... Ok. Está jugando Beat Trooper con la Jam Ballpark. Activa el estadio de béisbol gigante normal de lo que es Scout Buggy. Cadena 1, cadena 2 de lo que es el Skelet Bomber. Especial de otro Scout Buggy. Viene lo que es el Armored Horn. Efecto de Armored Horn. Tiene un extra normal de otro Scout Buggy. Y viene otra invocación de enlace de lo que es la Picofalena. Efecto de Picofalena. Ah, no. Para devolver 3. No descarto. Efecto de devolver 3. Roba una carta. ¡Uy! La sí contra-attack. Viene lo que es el Atlas Invencible. Y pasa a Embrace. Vamos a ver. No hizo el efecto de Atlas para tributar y toda esa cuestión. Bueno. Tocaría tributarse a sí mismo. Apertura. En cadena sí contra-attack. Invoca a Special. Todo se va a Vanish. Invoca de modo especial a lo que es el Dramaturgo. Activa perdido. Y normal de alubre. Efecto para buscar lo que es la Fusión Señalada. Ahora. Activa Fusión Señalada. Envía. Bueno. Los materiales de Romain para lo que es el Lubeleon. Efecto de Lubeleon. Puede descartar una carta. Bueno. Cadena 1. Cadena 2. Tragedia. Cadena 3. Lubeleon. Descarta una carta de su mano para invocar Corpusión. Llevándose los materiales del Vanish. Y hace a lo que es el Mirror Jade. Va a buscar lo que es el Atleto. Noctespia. Va a buscar lo que es el Mercurier. Ahora. Entra a fase de combate. Pega. Rompe a lo que es el C-Contra-Attack. Efecto de C-Contra-Attack. Va a buscar lo que es el Parasito Paranoico. Ojo. Efecto. Envía al albion al Cementerio. Remueve. Pega. Efecto del Giant Ballpark. Envía el Shining Black. El Shining Black Squad. Sí. Creo que se llama así. Invoca de modo especial los tres. No hay daño. Efecto de albion al Lampace. Coloca lo que es la Branded In Red. Y termina turno. Vamos a ver. Joder. Bueno. Ya vamos a desarmar ese mazo. Efecto del Armored Horn. Remueve tres. Invoca de modo especial. Ojo. Que tiene Mercurier. Va a negar el efecto del Armored Horn. Efecto del Parasito Paranoico. Se equipa. Viene el Capullo Ultra Evolutivo. Invoca de modo especial. Efecto de Mirror Jade. Va a romper todo el Lampace. El Lancero se invoca de modo especial. Devolviendo monstruos al mazo. Su efecto puede buscar lo que es la Fly and Stink. Sin embargo no le va a quedar el Altace. Efecto de Capullo Ultra Evolutivo. Remueve. Devuelve al Extradec. Viene otro Armored Horn. Efecto del Dramaturgo. Va a negar los efectos. No puede tarjetearlo. Viene ahora lo que es la Pico Falena. Efecto de Pico Falena. Descarta para tarjetear. Y coloca lo que es el Insecto de la Resonancia. Efecto de Pico. Selecciona tres. Devolve al mazo. Roba una carta. Oye. Un Scout Buggy. Efecto extra normal de Buggy. Buggy efecto. Invoca de modo especial a otro Buggy. Tiene otra invocación del Lace de lo que es el Atlas Invencible. Que puede activar su efecto no sin antes Resonancia. Y buscar a las Caballerías Pesadas. Tiene lo que es el Rey Cigarra. Entra a fase de combate. Pega. Afecto del Giant Ball Park. Envía al Zane y Black Squad. Sí. Invoca de modo especial 2. Rompe a lo que es el Bicho. Pega. Branded in Red. Recupera lo que es el Aluver. Ojo acá. Tiene una invocación por fusión de lo que es la Quimera Guardian. Efecto del Branded in Lost. Efecto de la Quimera. Efecto de Dramaturgo y Efecto de Libitum. Libitum va a invocar de modo especial lo que es Aluver. Invoca de modo especial al Dramaturgo. Rompe una. Roba dos. Va a buscar al Vión al Dragón. Efecto del Aluver. En Cadena Rey de la Cigarra. Niega efecto. Se pasa. Se cambia posición de defensa. Y rompe ahora sí a lo que es el Aluver. Main Phase 2. Va activar efecto de las Caballerías. Tributa para invocar de... Ah, no. Para ganar ataque. Efecto de la Fly and Stink. Va a remover uno para colocarse. Efecto del Resonance. Envía al Centero del Skerry Mod. Oh, Cosmic Cyclone a la Counter. Albión. Efecto envía al Cementerio. Trampa. Devuelve. Roba una. Activa Lure of Darkness. Roba dos. Remueve un Dark. Efecto. Ahora de la Tragedia. Va a buscar a la mano lo que es Aluver. El Buffon de Despia. Normal. Efecto puede buscar. Pero tiene a lo que es la Cigarra. Que se pasa ataque. Efecto. Puede invocar al Skerry Mod. Pero tiene el Maxi. Maldición. Invoca al Skerry Mod del Cementerio. Barrel Pace. Rompe lo que es la... El... El... Invincible Atlas. Rompe al Bicho Grande. Rompe a lo que es el Rey Cigarra. Main Phase 2. Coloca dos. Termina turno. ¿Qué hace la Skerry Mod? Básicamente cada uno es solo... Es Gwinda. Cada uno tiene un Special Summon. Viene lo que es el... El Mighty Neptune. Rompe. Main Phase 2. Efecto del Armored Hun. Remueve tres para invocar al Special. Tiene Call by the Grave. Dios mío. Call by the Grave. Remueve el efecto. Bueno, o sea, remueve. Niega el efecto. Multiplicación de hormigas. Rebuta. Invoca de modo Special Tokens. Ahora. Puedo utilizar estos Tokens para lo que es una Picofalena. Picofalena. Efecto... Oh, y tiene Dramaturgo. Tras de leche se me ha olvidado. Ok. Cuando algo es invocado al Special. Le iniga los efectos. Sin embargo, efecto del Mighty Neptune. Le da 1000 de ataque y termina turno. Normal del Caído del Alba. Efecto de Skarta. El rival se rinde. O sea, el rival no. Se rinde Drytron. Carita, please. No puede hacer absolutamente nada. Lastimosamente lo intentó. Pero... Y de hecho lo intentó muy bien. Tenía absolutamente todas las respuestas. Kimera Guardian. El Maxi. La Call by the Grave. El Armor Spawn. O sea, absolutamente en todo momento. Vamos a ver. Qué asco de espía. Exacto. Chicos, no estamos viendo ahorita repes del chat. Estamos viendo solo de los donadores, de miembros y toda esa cuestión. Les aviso. Entonces, activa la Nova. Invoca en modo especial. Efecto del Alpha Thumban. Tributa. Busca la mano lo que es la Venten. Ahora, efecto de Setaldiva. Tributa a Venten. Se invoca en modo especial. Y puede buscar la mano lo que es el Drytron Metionis. Efecto de Venten. Puede buscar la mano lo que es la Diviner of the Herald. Ahora, viene una invocación exit de lo que es el Mubota Fafnir. Efecto de Fafnir. Pueden ver al Cementerio lo que es el Tomaltanil. Normal de la Diviner. Diviner, efecto de enviar el Heraldo del Arco de la Luz. Busca lo que es el Mecha Mosquete. Ahora, activa el Drytron Metionis. Desacopla material para invocar a la Venten por ritual. Puede hacer Exit Summon utilizando a ella como material, por cierto. No. Gamaltanil tributa para invocarse especial. E invocar del Cementerio lo que es el Alpha Thumban. Va a buscar a la Idaten. Efecto de la Drytron Metionis. Parte del ataque. Se vuelve a la mano. Activa Drytron Metionis. Viene una invocación por ritual de lo que es la Idaten. Ahora, efecto de Idaten. Va a buscar a la mano lo que es el Arte de Ritual Avanzado. Tiene una invocación exit de lo que es Beatriz, la Dama Eterna. Ahora, efecto de desacopla material. Envía el Cementerio. What the fuck? Soldado de Apo... What the... What the fuck? ¿Qué? What? Ok, efecto va a buscar el dúo maquillado, eh. Viene una invocación de enlace de lo que es el Transporte de la Unión. Efecto del Transporte de la Unión. Ah, no. Primero viene el Auroradon. Auroradon... Bueno, cana uno, sangán cana dos. Auroradon, Auroradon va a invocar de modo especial tres tokens. Busca lo que es Exodia. El prohibido efecto de Auroradon tributa tres. Para añadir el Soldado de Apoyo. No, prohibición. Call by the Grave. Ah, Soldado de Apoyo. Selecciona tres. Los devuelve encadenado. Hubo maquillado. Me devuelve el brazo. Le hizo el FTK, papá. No me la puedo creer. Ah, no, le hace falta una pieza. No, sí, ya las tiene todas. Ok. ¿Qué pedo? Ay, te mereces, te mereces esta repetición, Drydron. Te mereces esta repetición. Te la mereces. Lo asesino. Una nueva forma de sacar Exodia, literalmente. Ay, Dios mío. Bien ganada, exactamente. Vamos a ver. Roba cinco. What up? Esto es Drydron también, pero Drydron raro. Inicio con Jack in the Hand. Va a revelar lo que se llama el Tannin, lo que es cambiadora de, y lo que es Drydron alfathuban. Le añade el alfathuban. Efecto de alfathuban tributa Haggit para invocar. Haggit se llamaba, ¿no? Eh, sí, Haggit. Activa lo que es la Drydron Metionis. Tributa al alfathuban para invocar especial a lo que es el full desde la mano. Efecto de full puede recuperar al Haggit. Ten semente no se vuelve a level cuatro. Ahora, efecto de full va a tributar al Haggit para invocar especial desde el mazo, lo que es el Oc. Efecto de Oc puede, creo que robar una, descartar una. El cambiadora de, viene una invocación por Exit, lo que es el Galangranit. Efecto de Galangranit desacopla material para buscar lo que es la jarra de metamorfosis. Coloca una de efecto de cambiadora de, remueve. Va a flipear efecto en cadena, libro de la luna. La pone boca abajo. Ambos descartan, roban cinco. Efecto de Zedaldiva tributa al Gamaltanin. Invoca especial. Efecto parte ataque, devuelve la Drydron Metionis a la mano. Efecto de Gamaltanin tributa al Véjor para invocar especial. Echale a invocar del cementerio al Fathuwan. Cambiadora de, se flipea. Efecto, ambos descartan, roban cinco. Tiene una invocación Exit de lo que es Moved a Fafnir. Ahora, Fafnir efecto, envía al cementerio. Remueve para invocar al Block Dragon. Tiene otra invocación de lo que es el Dragon Borreguarda. Efecto de la Drydron Metionis. Va a invocar a Locke tributa de la mano. Invoca especial. Efecto de Oc, roba una, descarta una. Ok, la Jack in the Hand. Coloca, activa el libro de la luna. Acuesta las arregla metamorfosis. Libre de Taiju, flip. Efecto de la jarra de la metamorfosis. Joder, Call by the Grave para negar el efecto del Eldritch en cadena. La Scarlet Sanguine. Bien ahí. Vamos a ver, remueve. Activa el libro de la Eclipse. Acuesta boca abajo todos los monstruos. Activa el libro de Taiju. Voltea boca arriba. Locke es la jarra de la metamorfosis. Descartan, roban cinco. Activa el libro de la Eclipse. Y otra vez, cambiadora de para pasar boca arriba. Locke es la jarra de la metamorfosis. ¿Qué es esto? Instant Fusion. Puede invocar al Raijin. Raijin efecto. Vuelve a acostar boca abajo la jarra de la metamorfosis. Activa el libro de Taiju. Efecto de la jarra. Descarta. En cadena el libro del Eclipse. Descarta para acostar boca abajo ambos. Ahora, roban cinco. Joder. ¿Cuántas cartas le queda? Card Destruction. Oh, que eso estuvo divertido. Pinche Drytron siempre sale con FTK. Súper extraños, pero bastante OPs. Chicos, ya saben, pueden visitarme acá en el moradito. Pues para jugar Master Duel. También vemos una que otra repetición. Entonces va a ser muy divertido. Muchas gracias por ver el video. Nos vemos en la próxima. Hasta luego. ¡Gracias!